ya comenzamos en banque a ver si estamos en vivo banquen el borrador aparentemente estamos en vivo aparentemente aparentemente estamos en vivo pésimo día no qué día del orto no no puedo la verdad que no puedo bajar estoy recontra caliente pero recontra caliente no sé a ustedes qué les pasará pero la verdad que después de lo voy a sacar ya comenzamos qué onda nick todo tranqui triste bronca se escucha bien espero que se escuchen no estaba acá en mi casa estaba en los de mis viejos por un montón de cosas que cosas internas pero bueno y me puse a ver la tele a la hora porque estaba viendo lo que ocurría o sea quería saber lo que ocurría y yo la vi venir o sea ya hace más de una semana que lo vengo venir y la verdad que es una mierda lo que pasó lo de hoy fue una cagada porque a pesar de que anoche la agrupación independiente dijo que no va a apelar con lo que ocurrió hoy con la asamblea que no dejó en lo que solamente entraron ellos y aprobaron el presupuesto que vaya a saber qué es lo que aprobaron porque la verdad que yo no estoy no tengo acceso al presupuesto en este momento sebastián fontana me dice muy dolido pero creo que tenía que pasar algo no sé ustedes este yo no pude ir tampoco iba a ir de esta manera no iba a ir te aseguro porque es veía lo que podía llegar a ocurrir donde amigo se me ocurren mil cosas y a la vez no sé qué decir la verdad que la situación que vi por la tele me superó chica pot si yo no tengo ningún problema en ser amigo de nadie hola amigo soy de river que mal estás pasado y si estoy mal la verdad que no estoy nada bien estoy recontra caliente estaba con mi viejo lo miré con mi viejo y discutimos con mi viejo o sea él tiene una mirada más creo que no tan de hincha este y él es hincha independiente dice que o sea que la culpa la tienen los hinchas pero de alguna manera tenía que explotar todo esto lamentablemente cuando a uno no le permiten expresarse no le permiten participar como corresponde como el estatuto lo dice del club atlético independiente como el de cualquier club como el de cualquier club fuiste budo estuviste ahí si querés podemos hablar y abrimos micrófono y hablemos todos si tienen ganas hablamos creo que estaría bueno poder hablar yo no pude ir y me gustaría saber la opinión y pueden expresarse libremente pueden decir lo que se le cante yo no voy a decirles que es lo que tienen que decir no les voy a obligar a no decir cosas a censurarlos ni nada por el estilo también me pasó eso cuando lo fuimos a la B por River pero me dio una bronca pero estábamos muy bien camino si bueno ustedes se pudieron recuperar independiente si bien en un momento parecía que se había recuperado lamentablemente no fue así estuviste budo querés hablar hablemos y conversemos y mientras te pregunto un par de cosas si es que la situación la merita me contás desde tu punto de vista cómo fue que llegaste a la sede cómo ves que te organizaste y demás me encantaría hablar con gente que estuvo ahí cuánta gente hubo en la sede no sé pero la calle estaba llena che capo se juega mañana hasta ahora no en la prebide suspendió el partido y Atlético Tucumán lo quería jugar igual el partido a puertas cerradas pero hasta donde se donde se dice hasta donde se dice ahora no o sea la prebide lo suspendió el partido se ha suspendido el partido sí pero es lo que es lo que dice es lo que se dice ahora no creo que se vaya a jugar este partido por más que sea puertas cerradas sea puertas abiertas si esas puertas cerradas en otra cancha en otra cancha puede ser pero o sea dispondrían de muy poco tiempo tendrían que desplazar un montón de policías a esa cancha no da la operatoria como para poder el operativo perdón no da el operativo como para poder organizar un partido en menos de 24 horas no da un operativo policial estamos diciendo porque a pesar de que sea puertas cerradas y demás policía necesitas y sin policía no se puede jugar en puertas abiertas fútbol yo mi necrónica en pelado dijo que se juega pero no la cancha roja para mí se juega en la cancha recién no se va a jugar yo para mí no se va a jugar es más estaba mirando hasta recién en la prebide lo suspendió si la prebide no lo aprueba ya está es más lo vemos a ver acá no donde era acá acá ole lo dice a prebide suspendió independiente Atlético Tucumán siguiente es sports a prebide suspendió el partido pero Atlético quiere jugar que se juegue en algún otro estadio a puertas cerradas el tema es que para hacer el operativo en menos de 24 horas es casi imposible dice después de los incidentes ocurridos en la asamblea a prebide confirmó que el partido que debían disputar independiente y Atlético Tucumán este sábado quedó suspendido sin embargo al decano no le informaron nada y quiere jugar pero es de conocimiento público lo que ocurrió en la cancha independiente y que la prebide lo suspendió si bien están concentrando los jugadores Atlético Tucumán aquí en Buenos Aires el partido no da el operativo no da como para que se juegue en menos de 24 horas la postura Atlético Tucumán quiere jugar este sábado ante Independiente si bien la prebide confirmó que el encuentro entre Independiente y Atlético Tucumán estaba suspendido el decano no recibió notificación y quiere que el partido se juegue necesitamos saber y que nos expliquen por qué no se juega todavía nadie se comunicó con nosotros de manera oficial expresó Mario Leito en diálogo continental a su vez aseguró que el club pierde casi 2 millones de pesos por la logística del viaje bueno eso se tendrá que hacer cargo la AFA o la Liga Profesional de Fútbol lo invitamos a Independiente a jugar en Tucumán le garantizamos la seguridad sino que se juegue en algún otro lado en algún otro estadio a puerta cerrada nosotros estamos para jugar mañana afirmó Mario Leito yo no creo que se juegue mañana no 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 creo que haya posibilidad que dice che que pasa si el rojo no gana mañana no hay fútbol mañana mañana no hay fútbol yo les digo hay fútbol de parte independiente o sea Atlético Independiente Tucumán Independiente Tucumán Independiente Atlético Tucumán no se va a jugar yo se lo digo así no se va a jugar por más que uno diga esto otro diga lo otro no hay forma vos fuiste a la sede no no fui a Moyano se le dio poder de continuar cuatro años más pero eso no significa que tiene el poder de destruirlo vaciarlo y quebrarlo el voto no da derecho a cualquier cosa se tienen que ir del club ya ahora hay gente en la cancha rojo en la cancha rojo pero afuera de estadio eso no lo sé la verdad que no lo sé sé que hay gente dando vuelta hay muchos detenidos y puedo ver observar hay imágenes que no sé si se van a poder ver o sea no debería mostrarlas pero espero que no no me tiren el directo abajo por mostrar las imágenes esperemos este pero dicen que hay mucha gente que a pesar de que no hayan participado activamente de los incidentes que ocurrieron hoy a las 7 de la tarde agarraron a cualquiera que estaba con la camiseta independiente o con alguna vestimenta correspondiente independiente y estaban aquí están detenidos están flayendo cualquiera de los tucumanos partidos postergados tal cual tal cual River sí bueno en este caso no estamos hablando de River no es el caso de River estamos hablando de independiente es lo que hay cacería en Avellaneda cualquier acá lo dice abogado666 el usuario dice cacería en Avellaneda cualquiera con indumentaria independiente se lo lleva a la policía a lo cual un muchacho que se llama Fede Jael usuario Fede Jael dice tengo amigos ahí estaban comiendo en el parrillón de Yrigoyen y se lo chuparon a todos a lo cual un vlogger Darío Ferreira responde nosotros estábamos en el parrillón cuando pasó todo de la nada 5 o 6 camionetas llenas de ratis o sea policías fierros en la mano y a chupar a quien podía zafamos de pedo pero se llevaron a unos pares o sea confirman de que entraron a una parrilla con para poder llevarse detenidos o sea claro fue tal la violencia que se vivió y que no pudieron detener gente que lo que hicieron fue irse a un parrillón para detener a gente Atlético Tumán tiene razón corresponde jugar a puertas cerradas si es que el Estado no puede ofrecer seguridad está re serio capo y sí como no está lo serio ¿qué opina un pie no entendí lo que dice Emiliano un tu empiepo rojo no sé qué quiso poner este si alguien quiere hablar está invitado este podemos abrir un Discord podemos abrir este unas charlas en Twitter como ustedes mejor deseen este que sea el medio más cómodo para poder hablar yo los invito a hablar de lo que ocurrió hoy si estuvieron en cancha mucho mejor en cancha en la sede mucho mejor quiero ver qué es lo que ustedes opinan qué es lo que vivieron qué es lo que sintieron yo la verdad que sentí mucha bronca e impotencia la cual sigo sintiendo la policía es un desastre en las calles no es un desastre en las calles está lleno de chorros y solo detienen gente o sea la seguridad de por sí ya es un desastre en la República Argentina no sé por qué hay buenos mensajes que no me salen el de Budo no me salió tu mensaje salió en pantalla pero no acá cuando puse crónica en la tarde se puso Tesos no entiendo nada de lo que escribí Emiliano te soy sincero se puso Tesos qué es Tesos pusiste en Kiepo no sé qué significa está escribiendo palabras que no entiendo tenso no en realidad no es que se puso tenso en crónica sino que se puso tenso en la sede independiente el o sea lo que se está viviendo en el rojo no da para más es está todo mal está todo mal la liga profesional de fútbol acaba de confirmar que el partido entre Independiente y Cotumán está suspendido por la prioridad es lo que yo dije y también confirman que el partido va a ser reprogramado tal cual es lo que ocurre normalmente gracias Maximiliano perdón Maximiliano por confirmar esta info pero era obvio que iba a ocurrir esto no se puede una vez que se cancela un partido no se puede reprogramar en menos de 24 horas por el operativo o sea operativo policía no hay forma hay que mover un montón de gente Moyano recién dice Budó Budó ¿querés hablar? ¿querés contarme qué es lo que viste en cancha? en cancha ¿en la sede? ¿querés? si podemos abrir twitter y armar un espacio y hablemos y a todos los que quieran hablar van a ser bienvenidos si desean no sé si ustedes lo desean o no pero es la idea y la idea que podamos conversar que ustedes me den su opinión que ustedes me digan qué es lo que vieron qué es lo que creen que va a ocurrir podemos hablar de todo no va a ser nadie censurado si hay alguien en el chat que quiera hablar me avisa y vemos a través de qué medio lo hacemos y lo hablamos ningún problema para mí se juega por la mañana a las 11 en Cancha Racing ya no se juega ya sé no se juega yo te dejo mi opinión no hay forma Emiliano lo que está diciendo es cualquier cosa no hay forma de lo que ocurra eso yo ya te lo confirmo yo ni siquiera necesito leer lo que escribe la prebide y demás bueno vi que estaba lleno de hinchas del rojo y también de policía necesito que hablemos o sea que no que lo escribas necesito que hablemos si querés hablemos o sea te quiero escuchar ¿entendés? budo si querés a cualquiera del chat el que quiera hablar del chat y que quiera expresarse es libre de expresión este espacio no hay ningún tipo de censura maximiliano maximiliano ojara si querés hablar si estuviste en la sede no sé o si no estuviste en la sede no importa necesito saber sus opiniones ¿qué más? mientras voy a estar observando algunas cositas que la verdad que me resultaron llamativas este Juan Lesca usuario si no me equivoco ¿es periodista? bueno no sé no sé si no es periodista no estoy seguro si Capo estábamos ya ¿no? sí estábamos ya ¿no? estábamos ya orgullo de la cantidad de socios e hinchas de independiente que dijeron basta nos gasearon nos dispararon nos reprimieron pero nos hicimos escuchar uno pelea por lo que cree justo y lo volvería a hacer una y mil veces por amor y porque así lo siento bueno acá ya hay violencia y están rompiendo un móvil policial pero bueno eso es lo que se vio acá la cacería acá creo que la foto del día Gastón Edul hizo la foto del día la imagen es absolutamente triste muy pero muy triste creo que esta imagen dice todo no sé si ustedes están de acuerdo o no pero la verdad que no no se puede permitir no va a ocurrir esto en una asamblea en donde el club debería ser de los socios cosa que no es hoy en día cuántas cosas se estarán jugando en una mesa chica entre dirigentes políticos y los únicos que sufren son los verdaderos socios del club dice Nicolás Salvo totalmente de acuerdo esto es lo que es lo que escribía Martín Roldán que creo que fue uno de los pocos que pudo acceder o tuvo acceso a esta imagen hay un video que la verdad que no lo encontré pero lo vi que hay un video dando vueltas en donde se ve este que Moyano creo que dice que hay 200 gansos afuera y que están en contra de lo que hacen ellos y ellos son cuatro acá nomás no estás de acuerdo con que pudo necesito opiniones y que si quieren hablar hablen la verdad soy hincha de Racing dice Sergio Marino pero lejos de la cargada apoyo y entiendo sus reclamos esta gente no le hace bien al fútbol argentino y mucho menos al país gracias de manera sincera por tu opinión Sergio recuerdo cuando no me acuerdo si fue 98 99 cuando tuvieron ustedes el problema este de que cuando le tiraron el panderetazo a la Lynn no me acuerdo que era era un objeto contundente que le regolaron a la Lynn que le rompieron el lente y que se armó Flor de Quilombo hubo hinchas independientes apoyando a Racing me acuerdo esa imagen no me la olvido nunca o sea esto va más allá de la cargada de qué club es cada uno y demás creo que hoy el club está tomado lamentablemente no es de los socios o sea si bien el club debería ser de los socios lamentablemente hoy no es hoy el club está tomado está tomado de rehen el club por un tipo y sus secuaces que no se quieren ir lamentablemente hoy es así Guille el capo soy Guille estoy en Valencia España son las 3.30 de la mañana no se van a ir estos tipos si no los sacamos de alguna manera por historia un sindicalista no se va solo nunca es una mugre de todo gracias Guille por tu comentario y creo que tenés razón 1998 Sergio me dice bien si lamentablemente este o sea si bien el club o sea no es que estoy desacuerdo con lo que decís Budo a ver que se entienda a lo que voy el club está tomado el club está tomado por un tipo que se llama Hugo Moyano con sus gremios secuaces compañeros no sé cómo decirles a los otros delincuentes que lo acompañan porque la verdad que son delincuentes al igual que él tienen el club tomado no permiten al socio opinar no le permiten votar no le permiten participar no nos permiten ingresar a la sede hoy para poder entrar a la sede tenías que estar en la lista ¿en qué lista? ¿en qué momento yo me podía anotar en una lista? si yo soy socio y a mí en ningún momento me dijeron en qué lista me tenía que anotar para poder ingresar a la sede como al igual que un montón de periodistas no solamente partidarios sino también periodistas de medios hegemónicos como por ejemplo Castone Du uy casi se me rompe el celular por ejemplo Castone Du que de repente o sea al querer ingresar a la asamblea no se lo permitieron ¿por qué? porque no estaba en la lista Alejandro Izaza la verdad que Independiente le pegó mal la copa sudamericana en 2017 se pensó que con ese título se solucionaron varias cosas perdón que estoy leyendo como el culo pero parece ser que no fue así como hincha de River me parece que Independiente tendrá que empezar todo de cero si quiere volver a lo que era antes si no puede fundir de la peor forma de cero no o sea ni siquiera podemos empezar de cero ese es el problema que al haber un déficit tan grande en lo que es el balance del club en el cual el año pasado teníamos 40 millones de dólares de déficit no me quiero imaginar lo que tenemos ahora en realidad empezamos menos 10 o menos 20 no sé menos 30 ni siquiera podemos empezar de cero eso es lo peor vos sos socio de Máquina si soy socio Hugo y Maldonado los otros dos no sé cómo se llaman yo tampoco te digo la verdad no sé cómo se llaman llamalo Damián Rojo de Fanático Rojo si lo conozco era periodista en momentos que estaba no sé si sigue estando ahora en el club estaba en era periodista de espectáculos en un momento con Jorge Regal en algún momento lo vi ahí y después estaba en la parte de prensa del club y si no me equivoco se encargaba de la parte de tenis del club no sé si con esta gestión no estaba todavía activo le soy sincero Sergio Merino lo peor de todo es que cuando se vaya hay que ver todas las deudas que les va a dejar lo va a dejar peor que antes tal cual tal cual o sea volvemos a retroceder no sé cuántos escalones ya no sé como en el 2013 después del descenso recuerdan los sillazos a Cantero en esa asamblea pero Cantero se la bancó acá hay una gran diferencia que Cantero se la bancó quiso pelear por algo que me parecía que estaba bien sin embargo no era el momento para hacerlo se equivocó de la manera de hacerlo y lamentablemente terminó hundiéndose solo la verdad que no estaba preparado para ser presidente independiente Cantero ahí lo demostró que no estaba preparado ¿Los sudamericanos perjudicaron independiente? no tampoco es así los que perjudicaron independiente no fueron las sudamericanas sino la mala gestión de la comisión directiva en el club que el último año viene siendo pasiva donde un donde el presidente del club Hugo Moyano que no está en sus cabales porque se lo nota al hablar que no está en sus cabales me refiero no está en sus cabales a que está Gaga o sea algún tipo de problema tiene memoria porque titubea un montón a lo que hablaba antes titubea un montón no recuerda el nombre de Claudio Graf no recuerda el nombre de las copas que ganamos y no sé cuántas cosas más pero cada vez que vos lo ves hablar no sabe qué decir muchachos si quieren repasamos lo que dijo el otro día en Radio 10 van a ver que no sabe cómo se llama la copa sudamericana no sabe cómo se llama la suruga bank no sabe cómo se llama el actual técnico independiente que es Claudio Graf ex jugador de fútbol también del club este yo me imagino cómo estás Damián Rojo yo no soy yo me llamo Damián Damián Rojo es otro periodista no sé no me interesa si quiere aparecer Damián Rojo y quiere convencer conmigo no hay ningún problema yo quería que salga campeón de la copa sudamericana este año como soy de River obvio soy argentino lee el mío socio 16.000 de Rojo Fede Ruiz estuviste en la en la asamblea o estuviste en la calle donde de dónde de dónde estuviste o sea viendo todo el quilombo que se ocasionó independiente me gustaría hablar con alguien tet a tet para para hablar qué es lo que ocurrió gracias Emiliano por decir eso dice Budo que más alguien citó un tweet mío o retuiteó algo de lo que yo puse ah no es algo que retuiteé un retuit de un retuit mío Gastón Edul dice la policía reprimió a la gente independiente por querer manifestarse y es verdad las balas de goma fueron impactadas en zonas que pueden llegar a o sea si le ven las balas de goma no son tan potentes como una bala de plomo si a vos te tocan un órgano vital lo que puede ocurrir es que te mate igual a pesar de que sea de goma si a vos te pega en el estómago con la fuerza suficiente te puede matar si tengamos en cuenta eso que es algo que no puede ocurrir si en 2010 lo mató lo deportivo en 2017 lo económico no sé si lo económico para mí no es lo económico para mí fue la mala gestión que tuvo la comisión directiva no pude ir dice Fede Ruiz pero el socio no quiere más a nadie de la política ni Moyano ni Doman ni los Marconi ni Ritondo en la lista de Forn ¿de Foman? ¿quién es Fornán? no sé quién es están los mismos saqueadores del club que estuvieron ocho años como M no sé qué está medio cortado alguien dio like a un a un tweet mío Walter de Lanús ¿cómo va Walter? si es que estás acá llegó un momento que casi me quiebro este de lo que veía tengo tanta impotencia que no yo no no entiendo por qué dice que son nada más cuatrocientos gansos o doscientos gansos no recuerdo bien lo que dijo Moyano pero dijo doscientos gansos doscientos o cuatrocientos gansos no recuerdo bien para que quiero escuchar las textuales ¿dónde está? banquenme un toque ¿qué había dicho esta mujer? quiero escucharlo porque esto no lo vi no lo vi bueno a ver estoy acá con la señora ¿qué edad tiene? ¿cómo vi este momento? horrible esto no lo vi en mi vida tengo 64 años vi todo lo bueno independiente este hijo de puta hizo mierda al club peor que cantero lo hizo mirá lo que te digo ¿qué se te pasa o qué se le pasa por la cabeza cuando cuando ve esto que está pasando cuando el socio no puede entrar a la sede cuando el socio no puede entrar al club me dan ganas de llorar nene me dan ganas de llorar ¿cuándo pasó esto en independiente? nunca 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 es una vergüenza a lo que era independiente a lo que llegamos a lo que llegamos ¿algo más? ¿algo más? ¿qué quiere agregar? que se muera a posear mi puta eso quiere ¿sale eso? que salga que se muera ya salió señora estaba en vivo no se dio cuenta pero estaba en vivo este más de 5 mil más de 5 mil dice Matías Martínez hinchas independientes le dijeron basta hubo Moyano eran 400 200 ganso según él Moyano supuse cualquiera con razón no me salía Moyano este acá ya cuando se estaba desconcentrando un poco o qué onda o fue antes fue antes fue antes de que se arme el quilombo ya estaba oscuro fue antes del quilombo así ahí si íbamos casi si íbamos ya no es verdad Fede es verdad es verdad ahí revoleaban algunas piedras no puedo mostrar todo por una cuestión de que de seguridad o sea YouTube no permite violencia en los videos ni en los directos les pido disculpas si se me escapa alguna imagen pero bueno este es así acordate capo hoy va a quedar la cancha roja para matar Moyano no no va a pasar eso no va a pasar eso fútbol fichaje dice felicitamos a los hinchas independientes por ir a repudiar a un mafioso como Hugo Moyano y su dirigencia el rey de copas merece recuperarse bien recibimos apoyo de gente que puede llegar a ser neutral o de otros clubes evidentemente gracias a todo InfoMundo que hay uno que es muy activo es no sé si es hincha va es hincha seguro pero no sé si es periodista no creo que sea periodista pero tiene muy buena info y trae todo si bien a veces no corrobora la info porque evidentemente no es periodista por lo que tengo entendido escribe mucho y a través de él se pueden o sea nos enteramos de un montón de cosas gracias a todos los que pudieron venir y los que apoyaron desde afuera ni un solo infiltrado todos socios e hinchas copamos todo Mitre Moyano llegó con 6 motos de custodia y se fue igual los sacamos los socios no estoy de acuerdo este porque creo que hubo infiltrados si no algunos piedrazos botellazos y latazos que recibieron la policía antes del quilombo que se armó este hubo y para mí lo tiraron infiltrado yo lo estuve viendo otra vez de la tele y me pareció digo si el hincha independiente no hace esto el verdadero hincha no hace esto es más si uno ve tirar una latita tirar una botella tirar una piedrita una piedrita una piedrota este a los policías seguramente el mismo hincha lo hubiese dicho no pará loco o sea el mismo hincha lo hubiese cagado a palo al pelotudo que tiraba objetos contundentes aquí vemos como se iban cuando terminaba la asamblea para que quede bien en claro acá está Yoyo Maldonado y acá está Hugo Moyano sonrientes mientras afuera los recontraputeaban mientras afuera los recontraputeaban este muestran una y otra vez acá se va a ver mejor como iban salían sonrientes gracias a doctor Jorge Rizo gran periodista del rojo pero gran periodista o sea es alguien que la verdad que admiro este imágenes exclusivas de Lucas Arseno para 4S de copas e independiente de América miremos qué es lo que ocurría miren hablaba no sé con quién la verdad que desconozco quién es este lo palmaba le daban su aliento evidentemente son compañeros secuaces de él y salía sonriente cuando afuera explotaba todo no se escucha lo que dice lamentablemente esto ya lo vimos viernes caliente independiente por la reunión y la marcha de los socios este los hinchas esperan por la salida de Hugo Moyano y Jojo Maldonado esto fue el partido ante central creo que fue ante central esto fue la semana pasada Hugo Moyano en la asamblea a ver qué era lo que había dicho textual porque hay cosas que no nos enteramos debido a la violencia y a la represión policial que ocurrió afuera tras la asamblea y no nos enteramos un montón de cosas Hugo Moyano en la asamblea nadie duda del momento que estamos pasando pero el otro día escuché que era el peor momento de la historia eso fue cuando estábamos cuando estamos en la B estábamos en la B es fácil hacerse los valientes siendo 200 personas afuera 205.000 eran Hugo 5.000 en un día que no había fútbol un viernes a las 6 de la tarde cuando la gente está laburando o sea no todos los hinchas pueden ir a verlo no todos los hinchas van a ir a Avellaneda un día que no hay partido de fútbol esto no es así creo que hoy no está el clima para chistes les soy sincero no está el clima para jodas va a haber gente hincha de Racing que va a aparecer acá y como no recuerdo quién era que nos dio su apoyo Sergio Marino nos dio su apoyo como hincha de Racing creo que no es el momento de andar jodiendo ni hablar ni hablar chistes contra cualquier club porque justamente creo que no estamos para chistes y creo que lo más perjudicamos hoy en día somos nosotros todo muy triste la verdad yo voy siempre a la cancha e iba a ir mañana no pude ir a la sede porque trabajé hasta la 18 y tengo 2 horas de viaje ves Lea Norte le ocurre más o menos lo mismo que a mí no sé en qué parte vivís Lea elecciones ya es insostenible le dice Lea totalmente de acuerdo no sé de dónde sos yo estoy hablando desde Ramón yo vivo en Ramón Mejía en este momento este mañana no iba a ir a la cancha porque a ver yo veía que hoy iba a haber Guilombo lo anticipé en todos mis videos y les pedí a todos los hinchas que vayan en paz los que iban a ir hoy que vayan en paz lamentablemente la situación se ameritó a que justamente no no ocurriera esto que hayan violencia cuando lamentablemente no nos queda otra a veces no nos queda otra porque si por la buena no la entendés y no nos dejas participar y de alguna manera tenemos que hacer escuchar lo digo como hincha no lo digo que está bien la violencia ni nada por el estilo porque como comunicado yo no puedo decir que la violencia está que lo que hoy ocurrió está bien lamentablemente es algo que no se puede decir sin embargo está mal que hayan salido policías heridos que tenían una orden bajada de arriba y que tenían que obedecer órdenes está mal que la policía o sea que estas autoridades hayan dejado que estos sátrapas estos delincuentes reverendos hijos de puta salgan victoriosos de adentro de una asamblea que solamente participaron ellos todavía mudo pero entendemos o sea creo que no amerita el día de hoy a que esto ocurra y demás che capo que de la vida comparada ni idea la verdad que poco me interesa la vida comparada que se pudra donde carajo esté les soy sincero que más bueno esto es un video muy viejo que ya lo vi ochenta mil veces esto fue antes del quilombo graves incidentes entre algunos hinchas independientes y la policía durante la manifestación en contra como y la dirigencia escribía diario ley citando Info Mundo Kai a los amigos de Info Mundo Kai amigos ellos no me conocen a mí pero yo la verdad que me gusta lo que hacen si bien no es total o sea lo hablan más del lado del hincha me parece perfecto que haya un medio así es lamentable la historia de siempre bajada de línea de represión y después violencia desmedida tal cual lea Mario Rodríguez otro hincha de Racing yo soy de Racing y ante ante que hincha de Racing soy hincha del fútbol voy a la cancha con mi hija y mi hijo y estoy harto de la violencia y de los barras chorros y mucho más de los dirigentes mafias te agradezco un montón el comentario Mario y saludos o sea muchas gracias por el apoyo esto fue antes acá tenés tus cuatro gansos Moyano Independiente te quedó inmenso vos no sos del rojo amigos que quieren prefieren del presidente chicos les pido por favor estoy leyendo los mensajes están escribiendo cualquier cosa les pido por favor que escriban bien porque parece que creo como el orto y en realidad estoy viendo que escriben como el culo pero bueno perdón esta película los hinchas de Racing la conocemos bien si ustedes la conocen bien el tema es que nosotros no es la primera que nos ocurre algo así recordemos en el 2013 los sillazos post post descenso Independiente contra Cantero no sé si recuerdan bien pero hay que destacar de Cantero que él tuvo los huevos que hoy mismo ya no nos lo tuvo si eso hay que admitirlo si bien no nos gustó la gestión de Cantero no nos gustó la gestión de Comparada yo creo que de Pedro Izzo no nos gusta ni una gestión en Independiente este ustedes seguramente son muy jóvenes para recordar a Pedro Izzo pero bueno creo que fue uno si no fue el mejor fue uno de los mejores presidentes que tuvimos en el club creo que si desde ese momento no tengo más una presencia coherente y correcta en el club atlético Independiente a ver esto creo que está de más o sea yo entiendo que sea sincha Independiente y demás pero es necesario que al haber un clima tan pero tan hostil lleves a un nene a una marcha yo no lo entiendo les soy sincero no me entra en la cabeza yo si no tengo hijos no sé si los voy a tener en algún momento y demás pero si yo fuese padre al último lugar que lo llevaría sería a este tipo de actos les soy sincero con una mano en el corazón lamentablemente no puede llegar a un chico tan chico en un lugar en donde salta una chispa y explota todo la verdad que no puede llegar a un lugar así crees que este es el peor momento de la historia o sigue siendo lo de 2013 para mi este es el peor momento por lo económico sobre todo por porque veo que los directivos no no dan un paso descontado no hay gente capacitada para poder para que esto ocurra para que esto salga adelante perdón por eso creo que este es el peor momento en el 2013 si bien fue un momento de mierda salimos del descenso y cuatro años después salimos campeones de una copa sudamericana ahí tuvimos un o sea una primera gestión de Moyano dentro de todo buena con algunas cosas raras porque recuerdo que hubo algunos negocios medio raros como por ejemplo con Coca-Cola me acuerdo en ese momento que hubo acuerdos con Coca-Cola medio turbina pero bueno en la asamblea de Cantero entraron socios y se puteó y pasó lo de las sillas que eso era la barra que eso era la barra si 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 exactamente es más la barra empezó el quilombo a la lo más raro es que en ese momento los que eran periodistas que estaban ahí y estaban cubriendo justamente la asamblea les cortaron la transmisión pero los trataron recontra bien es más le hicieron un cordón diciéndole bueno retírense por acá a ustedes no les vamos a hacer absolutamente nada retírense retírense o sea cuidando a los periodistas la misma barra la barra de Bebote es raro hoy Bebote y ayer estuvo tirando dardos desde Río de Janeiro mientras estaba sentado de cabeza en el culo porque es así literal si ustedes ven las imágenes yo no las puedo mostrar por obvias razones estaba en una playa sentado así acostado en realidad así y acá atrás un culo acostado sobre el culo literal mientras tiraba dardos contra Moyano contra Choyo Maldonado ¿por qué vendiste Bebote ¿por qué vendiste hace tres semanas atrás la concesión del bar por 20 años y hoy no estabas en Buenos Aires? ¿por qué estabas en Río de Janeiro? ¿eh? yo no me olvido de estas cosas o sea yo no estoy o sea es más yo odio a Bebote Álvarez es uno de los que ocasionó que independiente hoy esté así ¿sí? no es ahora ya hace varios años que estás Bebote y que a pesar de que tendrías que estar recontra preso porque tendrías que estar pudriéndote en la cárcel y estás en un estás en un estás en un baile ¿sí? o sea cuando alguien tendría que estar verdaderamente preso no lo está sin embargo él se encarga de tirar mierda para todos lados tiró un pañal al a a un ventilador y escupe mierda cuando se le canta el orto es así ¿o no? ¿me equivoco o no me equivoco? si no lean los tweets ¿por qué hoy Bebote no está en Buenos Aires? ¿arregló con Moyano? ¿arregló con Yoyo Maldonado? o sea no lo pudieron callar por tweet por tweet ¿sí? no te pudieron callar por tweet pero podés escribir lo que se te canta el culo desde Rio de Janeiro ¿cuánto te pusieron Bebote? ¿cuánto te pusieron? ¿qué más? Mario Rodríguez yo tengo 45 años y vi la peor parte de la historia de Racing yo tengo 38 y lo vi y la verdad que me pareció también un pésimo momento de Racing y no en ningún momento yo decía que Racing desaparezca ni decía que llegara la quiebra y demás es más quería que se recupere y gracias a Dios se recuperó me agrada que haya ocurrido eso que hayan podido salir de ese momento del orto como el que nosotros estamos viviendo ahora Leonor Cantero renunció hoy no dejarle al socio entrar a una asamblea es vergonzoso tal cual y escuchar las declaraciones de Moyano es más asqueroso tal cual cada grande tuvo la pasamos mal de los 7 grandes 6 descendieron 1940 Vélez Estudiantes descendió dos veces San Lorenzo 1981 Racing 1983 Reville 2011 y 2003 el Rey de Copas solo falta uno no pensás que la oposición estaba muy tibia con todo esto ocurrió lo siguiente lo habían demandado la misma agrupación independiente de incitar a la violencia este viernes entonces para evitar justamente ir presos por incitación a la violencia no se presentaron hoy en en la reunión o sea era un era toda una maniobra política por eso justamente no se presentaron y si es tibia la la como es la oposición yo creo que sí algo tibia es sí 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 sobre todo ¿cómo era que se llamaba? Fernando Montenegro Fernando Montenegro que estuvo con Greenbank la vez pasada si no me equivoco cuando en las elecciones cuando salió reelecto Moyano estuvo ahí pero o sea estuvo justamente en la no en la asamblea sino en la calle junto a los hinchas estuvo hablando en los medios lo vi pero sin embargo o sea estaba enojado que se yo que somos la oposición que se yo que se cuento pero no presentaste ninguna lista esta vuelta son 11 listas de las 11 listas nada más 3 agrupaciones presentaron listas ¿sí? o sea de las 11 agrupaciones 3 nada más presentaron Rudecindo Doman Moyano ¿quién es Bebote Capo? el barra uno de los barras de independientes Bebote quería ser presidente mamita ¿te imaginás? y mirá no vaya a ser cosa no vaya a ser cosa que en las próximas o sea en estas elecciones no pero en las próximas se postule no vaya a ser cosa debe estar debe este preso Bebote como su no entendí nada están escribiendo muy mal chicos les pido por favor que escriban bien me voy a descansar locura que entro temprano a trabajar nos vemos nos vemos lean tranquilo no hay ningún problema Moyano le metió en cana Bebote lo usó a Holland para sacarlo del medio porque manejaba muchos carnet sí eso es verdad este lo metió en cana sí cuánto tiempo tendría que estar en cana todavía está en río de janeiro vivito y coleando si querés les muestro no les puedo mostrar la foto acá pero lo pueden ver por twitter en el tweet oficial de Bebote lo vi hoy qué más qué más qué más qué les puedo mostrar yo la verdad que estoy indignado y la verdad que ya no sé qué decir no sé qué decir pero la verdad que es lo mío es bronca es bronca y cuando uno está con bronca no sabe qué decir y dice un montón de barbaridades y en este momento la verdad que no me arrepiento de nada de todo lo que dije y si voy a decir otras barbaridades otras barbaridades más importa vamos a decirla le sirvió para sacarlo de la tribuna ponele ponele ves ahora Tays Sports este modifica el título dice independiente Atlético Tucumán fue suspendido por los incidentes en la asamblea era obvio que iba a ser suspendido y no hay forma de que el partido contra Atlético Tucumán se juegue mañana no hay forma el domingo medio raro pero puede ser el partido o sea sábado 23 de julio no hay partido independiente independiente no juega bajo ningún motivo domingo 24 puede ser ahí ya no lo niego difícil sí pero no imposible yo quería encontrar lo que decía Moyano lamentablemente no acá está el video que estaba buscando Infierno Rojo lo publicó gracias a los muchachos de Infierno Rojo la palabra de Hugo Moyano es la asamblea el peor momento de independiente no es este fue cuando agarramos nosotros en la B para estar acá hay que ser valientes y poner lo que hay que poner no como los 200 que se juntan a gritar si hay 200 personas o 5000 personas o 4 gansos que se juntan a gritar contra 4 tipos por algo es ¿no Don Hugo? hoy estuvo Juan Marcon infórmese bien antes de hablar por Dios en donde estuvo porque yo la verdad que no lo vi la verdad que no lo vi además con el quilombo que hubo te soy sincero hay cosas que todavía recién me estoy enterando Diego no te estoy contradiciendo para nada puede ser que haya estado pero yo la verdad que no lo vi vi que estaba Doma gente llevando lo que le pasa a Independiente y comparándolo con el país no hay que olvidarse de quienes son los traidores dice Cristian Figueroa 5000 personas fueron exactamente pero estuvo Juan yo la verdad que no lo vi Juan Marconi igual los Marconi tampoco me impiden mucha confianza pero bueno a ver si se escucha algo y estos señores están en la industria no se lo valiente les suelan a los valientes lo siento que no te pasa que no te pasa que no te pasa lo que hay que poner la gente es poner 8 godentes y tal necesitan este tipo de cosas y esto hay que hacer lo justo no lo justo hay que hacer porque no lo justo hay que hacer lo que necesitan no entonces no estamos haciendo nada pero no estamos haciendo todo por lo que no tenemos es una curva que el tema de la enfermedad que vino haya haya producido lo que estamos viviendo por lo tanto estamos haciendo lo que lo que lo que tenemos es por lo que estamos yo creo que la mejor forma de aportar a la educación es discutir lo que y no un diario y volverse de un lado porque cuando viene la pandemia no estaba en el sentido militar cuando viene que fue esa historia de la pandemia está con nosotros en el derecho así que nosotros no fuimos con la parada pero la parada nosotros venimos con la verdad y esta es la única nuestra realidad es la verdad y esto es lo que estamos haciendo todo y que le tienen el mismo que es Diego si querés hablamos este quiero ver lo de Marconi ahora a ver Marconi no hay videos de Juan Marconi eso es lo que me parece un poco raro tengo tres balazos de goma en la pierna mostrame o sea necesito que podés salir en cámara o podés hablar aunque sea hablar me gustaría hablar con vos Diego necesito hablar ¿por qué no? si tenés ganas ¿no? obvio ¿quién lo aplaude? yo le aplaudo pero en la cara dice Mario Rodríguez no hay imágenes de Marconi eso es lo que me parece raro no digo que no haya no haya estado no lo vi no lo vi yo sigo buscando imágenes graves graves incidentes al rojo vivo incidentes en independiente todo violencia todo violencia esto fue no fue ahora esto fue dos o tres asambleas atrás ¿viste lo de la cuna? al infierno estaba cubriendo todo el quilombo y le afanaron el cero en medio de transmisión ¡ah! estaba yéndolo yo en un momento vamos a poner full cam y me solidarizo con los chicos de la cuna del infierno ¿por qué? porque justamente cinco y media de la tarde empecé a buscar imágenes a través de youtube y encontré que el único medio que estaba en vivo era de la cuna del infierno eran dos pibes no le andaba bien el micrófono lo hicieron con o sea si bien estaban con el micrófono así estaban con sonido ambiente con mis viejos estábamos viéndolo y yo le digo mira yo eso tengo ganas de hacer pero tengo miedo que me choré en el celular y la verdad que me choré en el celular y me cortan las piernas porque yo la verdad no puedo andar perdiendo un celular más en la situación económica que estamos viviendo actualmente teníamos miedo de que le afanen el celular y dije yo lo haría si tuviese con alguien más y que me banque pero es complicado porque es porque me pasó un par de veces en la cancha de que recibí un par de apretes y me tuve que poner en hijo de puta o sea me tuve que poner en malo mientras grababa porque me querían robar el celular era así me querían robar las imágenes y demás y entonces lo que dije o sea a partir de ese momento cada vez que voy en la cancha voy al lugar seguro acompañado con alguien como para poder grabar porque si no estoy en problemas y por eso no lo hago siempre normalmente antes lo hacía hasta que ocurrió que vi que barras me apretaban me tenía que hacer malo contra barras no llegué nunca a las manos pero estuve ahí un par de veces y la verdad que se lo regalo a cualquiera como periodista de poder hacer eso entonces más siendo periodista independiente y uno que va a laburar solo porque la verdad que uno lo hace por amor al arte para mostrarle al hincha independiente qué es lo que siente por el club cómo se vive dentro de la cancha o sea dentro de la tribuna el ambiente o sea me gusta transmitir la pasión del hincha y un par de veces estuve al borde de irme a las manos con Barra Brava de independiente entonces me solidarizo con ellos me imaginé que podía llegar a pasar que le choré en el celular no lo sabía me acabo de enterar por ahora por ya les digo quién era Nicolás Russo gracias por la info Nico un saludo a todos los a los periodistas de la cuna del infierno espero que tengan forma de recuperar el material con el que uno trabaja la verdad que es una cagada que ocurre esto pero bueno Diego dice no tengo micro ni cámara acá pero no me en todo él estuvo lo vio pero te digo lo que quieras a mí también me afanaron en el celular estuve ahí desde las 14 te cuento todo lo que quieras saber contame relatame y yo lo leo relatamelo acá escribilo yo lo leo ningún problema o sea la idea es que podamos hablar o sea si no lo pueden hacer por micrófono o no lo pueden hacer por cámara chatenlo o sea yo quiero leerlos a ustedes quiero ver qué es lo que sienten y la verdad que es a lo que vine a que nos descarguemos y ver si todos y ver si todos sentimos lo mismo cuando ocurrió lo que ocurrió hoy que era crónica de una de un desenlace anunciado crónica de un desenlace anunciado no una muerte porque gracias a Dios hasta ahora por lo que tengo entendido no hay ningún muerto hay heridos sí heridos hay sobre todo un policía que salió desmayado pero esperemos que esté bien nada más en cuanto a eso pero hay que tener en cuenta que la policía reprimió la policía no actuó bien y que me digan lo que quieran cualquiera pero para mí la policía no estuvo bien en cuanto a todo lo que quieras saber ya lo leí queremos verlo independiente así como en la época de bochines sí todos difícil igual volver con con la actualidad del club que tenemos muy difícil que se vuelva a dar lo que ocurrió hace 30 años atrás Mario Rodríguez una periodista de América 2 estaba en vivo y decía que previo los incidentes con la policía hubo peleas entre el grupo de hinchas a la vuelta de la sede puede ser ¿por qué? porque hay internas en las cuales hay barras en las cuales hay una parte de la barra que es oficial que apoya a Moyano otra que apoya a Bebote Álvarez y después están los socios normal común y corriente que no que están más en contra de la barra de Moyano que la barra de Bebote hoy en día a pesar de que la barra de Bebote tampoco nos agrada a ninguno pero bueno había una lista que tenía Ustedik y no nos dejaban entrar a los socios eso lo sabía eso lo vi luego estuvimos más de dos horas cantando contra el Lomoyano al primer problema fue a la vuelta a la altura del Botaro ahí empezó la represión a esos de las 7 de la tarde aproximadamente por lo que vi yo con copas pero no va a ver Budo estamos hablando algo no estamos hablando de lo que es el fútbol de los resultados y demás hoy creo que lo importante es que veamos la actualidad del club que frontemos lo que está ocurriendo que podamos sacarnos la bronca que tenemos no me importa haber ganado sabemos lo grande que es independiente que fue y que lamentablemente hoy estemos así a eso me refiero hola soy de boca Diego Alier dice hola yo soy de boca pero estoy con los hinchas independientes que se vaya a esa diligencia gracias Diego muchísimas gracias por tu comentario cuando salía Hugo en el coche se desmadró tal cual si lo vimos en la tele se vio claro eso no había infiltrados ni barras entonces lo que tiraron piedras quienes fueron porque vi que tiraron un par de latas botellas gaseosas piedras a la puerta de la sede quienes fueron lo pudieron identificar eso me gustaría tenés idea por qué agredieron a la periodista de C5N no sé sé que lo agredieron no vi las imágenes porque justo cuando prendí stream cuando me enteré pero me enteré justamente que lo habían agredido a la periodista de C5N supongo que porque a ver Moyano es oficialista al gobierno actual al gobierno de la nación actual y C5N es oficialista es un medio oficialista también supongo que por eso vino la bronca no debería corresponder justamente este tipo de inconvenientes pero bueno ocurre tenés bueno los conozco a todos los más seguro fue en la entrada lateral de la sede yo no hablé de barras no yo tampoco o sea yo entiendo que haya habido inconvenientes entre hinchas pero seguramente algunos estén infiltrados yo para mí hubo gente infiltrada hoy wow son un poco la gente que se apoyan otros son re termos y odian a Rojón pero es un club argentino dice Budo si fue uno de campera verde el que tiró la piedra al policial a la policía bueno entonces si fue uno de campera verde fue un camionero y es un infiltrado si es que es así y a pesar de no tener una campera verde o tener o que haya ido disfrazado de camionero es un infiltrado el hincha independiente no tira piedras el hincha independiente no tira piedras porque si los hinchas tiraron de todo había hasta mujeres tirando de todo si una vez que se armó el quilombo por la represión policial ahí entiendo que haya justamente que la gente tire de todo pero hasta que no hubo represión policial no hubo hubo algún que otro boludo que tiró algo porque siempre un boludo hay en todos lados que yo para mí estaba infiltrado y que buscaba el quilombo el hincha de cualquier club no hace quilombo Tobias Pozo dice cuando lo tocan cuando lo tocan se cansa al hincha se refiere a Tobias ahí entendí ahí entendí gracias Tobias por el comentario si lo vi por crónica y agredieron al movilero de crónica también ah eso no lo vi no lo he visto yo vivo en Lanús Chingolo Grindetti no hizo un cadrajo en su gestión de intendente se ve que le sobra tiempo para meterse en la dirigencia independiente la verdad que desconozco la función de Grindetti en el club la verdad que lo desconozco les soy sincero no entiendo mucho de la política independiente porque porque yo prefiero yo soy hincha y la verdad que como hincha independiente me gusta analizar lo que es el fútbol lo que es lo que se vive en la cancha lo que vive el hincha no tanto lo que se maneja políticamente porque la verdad que es la parte sucia del club y la verdad que nunca me gustó yo a las piedras no las toco les tengo miedo porque me pegaron un pedazo a mi vecino cuando era chico y que el miedo me igual no fuiste la represión empieza cuando Hugo sale en el coche y la gente se fue al humo la policía empezó ahí sí un par de piedrazos las piedras eran contra Moyano ahora la policía entendió que no era para Moyano o quiso defender a Moyano de alguna manera y dijeron bueno acá reprimir pum 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 las piedras no era para la policía las piedras eran para Moyano las piedras eran para Moyano o no o me equivoco digo porque se fue como un cagón por la parte de atrás no supo afrontar la situación y se fue todo el carajo cuando se va de la asamblea en la esquina de Botaro sí 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 eso lo oí lo vimos todo en la tele pero yo quiero ver los de Marconi igual no estoy seguro de lo que decís porque no no hay imágenes y me parece raro que nadie haya tomado imágenes de Marconi me parece muy raro es más estoy viendo Instagram de Marconi no publicó absolutamente nada en Twitter tampoco por lo menos no de sus medios oficiales no quiero decir que no haya estado ahí sino que no lo vi y me parece raro que al ser una figura tan emblemática en la política de Independiente en el día de hoy no se hayan mostrado imágenes de Marconi ni siquiera en un celular me parece raro nada más como decís vos ahí empezó todo como decís vos después se desmadró sí no sé por qué me dilegué el chat que tendría que estar leyendo y me lo muestra después Mario Rodríguez dice Grindetti cambiemos Moyano frente de todos pura política basura totalmente totalmente sí ya sé que fuiste con él según tus palabras es verdad saben por qué rindieron porque es del gobierno sí es por el que es justamente afín al gobierno al oficialismo por eso justamente fue la agresión hacia C5N estoy más que seguro no hace falta ni que me expliquen los que lo agredieron por qué justamente lo agredieron estaba enfrente apoyando a una camioneta de la TV no recuerdo el canal pero por qué no muestra imágenes o sea siendo un claro referente de la oposición no haya mostrado imágenes él eso es lo que me parece raro si estuvo ahí porque cualquiera hubiese mostrado imágenes por A o por B Doman no fue estuvo trabajando y después del trabajo cuando volví a su casa estuvo mirándolo a través de internet y vio cómo se desmadró todo a través de su celular salen dos minutos después de lo que de lo que escribo no sé por qué eso sí que no entiendo por qué aparecen tan tarde los mensajes la verdad lo desconozco es un problema técnico de YouTube evidentemente qué más qué más podemos ver quiero enterarme de cosas que la verdad que no no encuentro por un momento más de lo que ocurrió el trending topic es Moyano segundo Tiago PZK supongo que es y tercero independiente pasa que nadie habla de lo que se habló en la asamblea se habla muy poco solamente lo de los 200 hinchas afuera de los supuestos 200 hinchas según Moyano felicitos independiente por su fervorosa defensa de su club en la cancha los quiero ganar siempre pero nadie puede considerar una victoria ver cómo vacían y funden a un club nunca más los Moyano Lámez o Tinelli en el fútbol dice Agustín Musu periodista y abogado no lo conozco pero bien hincha D hincha de San Lorenzo sí hincha de San Lorenzo nada más es hermoso que ver correr al hijo de de Moyano como una rata el DIPI escribió eso hace 3 horas Gastón Edul puso fue la marcha de repudio más grande independiente de la gestión Moyano Maldonado Daniela Avellaneda periodista que trabajó en Fox Sports en su momento puso Moyano huyó como una rata en un auto blindado custodiado por los patóricos de su gremio mientras la policía reprimía a los socios de Independiente que pedían elecciones el dirigente ejemplar según el mamarracho que gobierna el país Davos Enéice conocido streamer dice todos saben que después de River mi mayor rival es Independiente futbolísticamente siempre desearía que pierdan dicho esto estoy a muerte con los socios del Rojo hagan mierda todo están reaccionando y aún es a tiempo son independientes viejo Moyano es un delincuente igual entiendo que o sea la bronca que uno tiene pero como comunicador social que sos te recomiendo que no digas o sea que hagan mierda todo porque está mal no hay que alimentar la violencia con más violencia que más que más soseto Moyano cagón no se escucha porque se me va a ver el parlante pero estaba ya la vas a ver en un lado no lo vi no lo vi ¿sabes que en la semana el abogado del Rojo les mandó carta de documento a Fabián y a Juan? sí sí lo explicó y doman al aire le mandó una carta de documento por incitación a la violencia a socios independientes sí lo leí lo leí no lo escuché de su boca estuvo hablando en TN y lo dijo así huíamos ya no batalla campana en la Avellaneda Carlos bueno me acaba de apretar creo que no hay nada más por decir hay imágenes de gente herida con balas de goma antes que nada Diego quiero saber si estás bien con los impactos de las balas de goma me gustaría saber cómo está físicamente y espero que estés bien pudiste hacerte atender o algo por el estilo en qué lugar te impactaron las balas de goma me gustaría saber lo importante que vos estás bien no voy a descansar Mario Mario un abrazo y muchas gracias por el apoyo 14 personas bastante no pensé que iba a haber gente acá grandes incidentes entre algunos hinchas independientes esto ya lo vimos bueno ya habíamos hablado de esto de que partido fue suspendido entre Atlético Tucumán el día de mañana a las 18 horas no se va a jugar por una cuestión de seguridad no están garantizadas las medidas de seguridad en el día de mañana por lo tanto no se juega el partido acá había imágenes de cuando llegaba Moyano a la sede de Gustavo Medina las imágenes te dejo un like gracias Mario qué más qué más qué más qué más que no se enteren los chorros de la zona sur que toda la policía de Ferraresi está en la sede para proteger el mafioso dictador de Moyano es verdad durante el día de hoy todo zona sur o sea todo lo que es el partido de Avellaneda de Ferraresi o sea el intendente de Avellaneda creo que sigue siéndolo o si no tendrá algún algún subordinado que justamente esté como intendente en el día de hoy creo que igual es él el intendente este mandó o sea toda la seguridad que tenía la mandó toda la sede independiente mientras tanto toda zona sur fue zona liberada pierna derecha ya estoy en mi casa bien por suerte tres cuántos balazos te dieron digo me gustaría saber y en qué momento fue o sea en qué momento fueron en que te recibiste los los balazos los impactos de los balazos de goma marconi recibía algún impacto de algún balazo de goma a dónde te apuntaron dentro de todos vos la sacaste barata que te pegaron en la pierna a ver esto ok bueno hay cosas que hay gente que supone cosas que no la verdad que no están comprobadas y imposible saber el futuro de lo que va a ocurrir en cualquier ámbito tanto Moyano lo de Independiente es gravísimo trata de no pluralizar Daniel Avellaneda se enojó con Maidano 11 bueno cuestiones políticas internas y demás incidentes independientes los socios piden la renuncia de Moyano el que no habla bien de los Moyanos no entra dice Pablo Carranza Gastón había dicho que no puede mostrar lo que pasa en la asamblea de Independiente porque no me acreditaron adentro de pocos periodistas y ninguna cámara me gustaría saber o sea él dijo que no lo acreditaron que Space Sports no le dio una acreditación como para poder ingresar a la asamblea me gustaría saber eso de Gastón o no lo acreditó directamente la gente que estaba en la sede para poder ingresar esa es mi duda no sé 3 cuando la policía venía por la lateral de la sede de la sede y como pudiste escapar porque 3 balazos de goma ah papito deben doler debe doler y bastante tenés instagram o algo por el estilo me puedes mandar un md con las imágenes que tengas si es que tenés algo aunque sea de los balazos quiero ver algo necesito saber ver algo nuevo si hay posibilidad Diego si no hay molestia como va Iván todo tranqui no encuentro más otras nuevas imágenes de lo que ocurrió hoy más de lo que ya vimos todos en los medios todo bien bien hoy presenta la distancia o sea Begote dice hoy presenta la distancia un mal yo yo Maldonado y Moyano la próxima no te es capaz amenaza Begote un Begote tibio el fin de Moyano es un independiente buena noticia y un buen indicio no es así Gustavo Noriega no renunciamos ya no lamentablemente me fui al Racing versus Independiente y al San Lorenzo versus Boca luego los incidentes tuvieron un lugar en la Avellaneda mientras hablaban las no bueno esto ya lo vi era importante que el 22 no está bien que más que más es que son todas cosas o sea lo que estoy leyendo son todas ofensas esas Moyano más de lo que escuchamos no vamos a leer evidentemente no hay mucho más perdiste el celular también el uno compró uno nuevo y hablamos si querés ok dale Moyano tiene tomado Independiente y el club es la peor crisis de su historia Cristian Ritondo escribió esto diputado nacional de la provincia de Buenos Aires presidente del bloque pro esposo y padre hincha independiente es hora de que se escuchen los socios e hinchas y convoquen a elecciones de forma urgente su mandato terminó hace 7 meses este grave momento es su responsabilidad escribió Ritondo hace 41 segundos vamos a restituir para que ustedes lo puedan leer robaron muchos teléfonos hoy o sea infiltrados hay infiltrados hay el hincha no va a robar el hincha independiente no va a robar no sé si lo perdido me lo robaron pero llamó mucha gente amiga y estaba apagado la verdad que no filmé nada no tengo por qué mentir no está bien está bien pero quería quiero tener material y me parece o sea me parece normal que no haya tanto material como el que me gustaría que haya debido a la cantidad de choreos de celulares que hay que hubo o por lo menos me estoy enterando ahora te cuento Iván hoy hubo una asamblea independiente en donde solamente se permitió a parte del oficialismo ingresar a la asamblea en donde los hinchas no lo dejaron ingresar a la sede de independiente y hubo un gran quilombo en lo que es Avellaneda los hinchas pedían la renuncia de Moyano la cual no se dio solicitaron elecciones ya lo cual tampoco se promulgó y independiente atraviesa una de las peores crisis en su historia si no es la peor a eso me refería busca en los medios hay un montón de imágenes podes ver imágenes de violencia absoluta de lo que ocurrió hoy en la tarde de independiente hace 3 horas la policía se llevó detenido a un socio independiente que estaba cenando en un bar el nivel de locura para detener un pibe pero usar 300 efectivos para proteger al mafioso de Hugo Moyano cómplices robaron teléfono porque hay gente chorra prácticamente gente mala ahí en todos lados no va a renunciar y mucho menos dar a elecciones tiene tomado el club lo usa para sus operetas tal cual Dani tal cual exacta pienso exactamente igual que vos lamentablemente es así y yo la verdad que el día de hoy me estoy demasiado enojado con lo que ocurrió y con lo que puede llegar a ocurrir y demás no sabía de los teléfonos yo tampoco me fui enterando acá de que le robaron a los muchachos del medio de la cuna al infierno me entero por Diego que fue a la marcha y me dice que le robaron el celular y le pegaron tres balazos de goma en la pierna seguramente han lloreado más teléfonos hubo dos lloreos de teléfonos mínimo dos más hubo pero bueno no va al caso no va al caso no en realidad no tenemos no tenemos imágenes si tuviésemos imágenes podríamos decir algo más podríamos ver que lo que ocurrió no hay imágenes justamente debido al problema de que chorearon el material como para poder decir que hubo un choreo y demás eso pasó en la asamblea si en realidad en las afueras en la asamblea porque a los socios comunes según ellos o sea hay socios y socios comunes según el oficialismo el socio común no podía entrar a la asamblea entonces se quedó en la calle y las puertas cerradas y la gente se enojó afuera 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 me gustaría ver que dijo Carrosa Carrosa es demasiado sincero y la verdad que suelo coincidir bastante con él espero que por esto no me estén borrando el video me equivoqué y vamos a verlo Carrosa a ver que dice hola amigos como andan espero que bien bueno duele duele de corazón duele en lo más profundo ver a independiente tomado ver a independiente a la deriva ver una guerra de pobres contra pobres mientras se siguen llenando los bolsillos con independiente mientras no hay elecciones mientras tienen un club al borde del precipicio aún peor que cuando independiente se fue al descenso yo veía la asamblea y decía bueno los cuatro gansos donde están independiente está afuera persiana cerrada para los medios no dejaron transmitir la asamblea hoy Moyano me dicen por lo bajo tiró la toalla le dijo a los que estaban alrededor muchachos llamen a elecciones esto así no va más se dio cuenta que afuera estaba el verdadero pueblo rojo reprimido mujeres chicos gente en realidad no dijo eso Moyano ayer la agrupación independiente dijo bueno está bien que haya elecciones pero de acá al 13 de agosto creo que es el 13 de agosto pueden llegar a anular la elección si ellos efectúan una una carta de documento judicial no entiendo nada de 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 lo que es derecho pero tengo entendido que pueden este abulir no como se dice pueden frenar una nueva elección en independiente y tendríamos que estar tendría que tendría que ocurrir en lo inmediato pero no no creo que ocurra ahora crees que este independiente está peor que el del 2013 si gente grande que tenía que alejarse cuatro o cinco cuadras para que el humo de los gases lacrimógenos no le afectaran la respiración es a la gente genuina de independiente que se hizo presente en la sede reclamando lo que le corresponde el derecho a poder votar el derecho a poder elegir la libertad como socio de elegir lo que ellos prefieren se presentan todas las listas y después ganan los que tienen más votos pero la libertad de poder elegir y la democracia de un club ya no de fútbol de una institución deportiva acá ni siquiera estoy culpando a la AFA y estoy pidiendo desafiliación esto va mucho más allá acá tiene que ver independiente hockey básquet volei natación independiente institución está a la deriva va más allá de un descenso es muchísimo más grave que un descenso porque el descenso es una cuestión deportiva vos volvés del descenso elegís votás y volvés del descenso acá no el socio independiente ve como se cierran las puertas de su propio club y realmente la está pasando mal entonces yo no soy adivino yo les dije en el video del partido con defensa y justicia lo que iba a pasar en la marcha de hoy se sabía la policía estaba con ganas de pegar en general al hincha de independiente y aparte sabiendo que en el medio de la gente común que estaba reclamando se sabía de poder elegir había barrabrabas infiltrados había gente infiltrada de todos los sectores después me decían loco a mí que no había gente infiltrada políticos que iban a empiojar un poco esta situación para después decir son los violentos de siempre son los inadaptados y realmente hoy había gente común hoy se fueron con balazos de goma pibes que lo único que hicieron fue ponerle el cuerpo a la situación porque yo reclamo desde un televisor desde un celular desde un estudio desde mi habitación o desde donde sea pero siempre resguardado y el hincha de independiente y el socio fue de todas partes ¿es mejor quitar el censo antes que pase esto? y si o sea prefiero no no lo puedo decir pero creo que sí o sea está muy igual muy peleado lo que decís muy en disputa pero o sea el descenso fue lo peor que nos pasó hasta ahí porque lo que hoy estamos pasando la verdad que es terrible también Walter Nelson habló de una cuenta bancaria en Liechtenstein Suiza ¿sabes algo de eso? mirá no sé cuando salió una una versión de Walter Nelson diciendo de que el pase de ¿quién era? el pase de pero no el pase de ¿qué jugador? hay la puta madre no me puedo acordar de quién era ¿de Velasco? no el pase no el el sponsor nuevo que estaba por salir que no me acuerdo como se llamaba Sky algo no me acuerdo este le habían o sea había ofrecido 3 millones de dólares para publicar su publicidad en la camiseta ¿qué ocurrió? le dijeron bueno está bien sí sí vení es el sponsor nuestro te aceptamos los 3 millones pero un millón y medio va al club o sea la cuenta del club y un millón y medio a una cuenta de un dirigente no dijo si era una cuenta de Liechtenstein de si era de Maldonado si era de Hugo Moyano si era de cualquier otro dirigente se dijo que se le dio a un dirigente un millón y medio de dólares supuestamente por lo cual justamente la marca no accedió a este a este sponsoreo y no hizo ninguna ningún tipo de oferta ahora si lo dijo Walter Nelson o no yo la verdad que de la boca de él no lo escuché quise corroborar esta info lo busqué en todos lados y de la boca de Walter Nelson no lo escuché en ningún lado no sé si el rumor es falso la verdad te soy sincero me parece que es un rumor Skybridge ahí está Dani este el rumor me parece que es falso Dani ¿por qué? porque no encuentro un recorte no encuentro ningún medio oficial oficial que haya en la cual justamente Walter Nelson haya expresado esto y traté de comunicarme con Walter Nelson y no tuve posibilidad como para poder corroborar esta info si él en realidad lo dijo en serio y lamentablemente no pude corroborar este tipo de información no soy independiente pero no estoy por eso no estoy metido en su mundo ¿por qué tantos problemas económicos no tienen Sponsor en la camiseta desde hace tiempo desde hace tanto tiempo porque independiente está siendo manejado por una dirigencia nefasta en la cual lo único que hacen es manejan negocios ¿cómo podría decirlo? negocios negros en el club y aprovechan justamente esa pantalla como para poder hacerlos y lavar un montón de guita es lo que hace justamente Moyán en sus secuaces con el club atlético independiente además de su gremio de camioneros sigamos con lo que decía Carrosa del país a poner el cuerpo sabiendo todo esto que yo les estaba contando no es que yo soy adivino sabía lo que iba a pasar y el hincha independiente se creyó que estaba yendo a Temaiquén mi jefe o sea yo trabajo en una empresa en la cual mi jefe es sobrino o sea es sobrino de Pedro Hizo que Dios lo tenga en la gloria pero es sobrino de Pedro Hizo la verdad que increíble la casualidad las casualidades de la vida que justamente el sobrino de Pedro Hizo hoy sea mi jefe increíble no sabía bien lo que iba a pasar y aún así decidió exponerse a que lo metan preso a que la cámara de seguridad lo agarre y le saquen el carné a la mierda a que lo vean haciendo cualquier cosa o que por las dudas lo metan en cana no Guille no puede ser que el partido se juegue mañana en la prebide no lo avala y esto ya están de vuelta con lo de Caoso con lo de Batalia y Boca no 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 hay chance de lo que estás diciendo no no hay chance no hay chance Independiente Atlético Tecomad Quiero corroborarlo pero no hasta ahora los medios hegemónicos no dicen eso Institucional sacó un comunicado igual Atlético pero no 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 está suspendido el partido esta imagen es terrible después la vino no está suspendido el partido no se juega porque en forma que decidió aprevide vamos a poner aprevide si aprevide no lo permite no o sea directamente no hay fútbol no hay partido en este caso el domingo puede ser no te digo que no el domingo yo veo posibilidades de que pueda pero bueno respecto acá está a ver respecto a la decisión de aprevide de suspender el partido quiero contar que hemos solicitado que el encuentro se juega a puertas cerradas y en un estadio fuera de Avellaneda para garantizar la seguridad de nuestra delegación expresión Mario Leito esto ya lo habíamos leído pero no se va a jugar el partido la bronca de Atlético Tucumán que dijo el presidente del comunicado oficial el decano pidió que el encuentro se disputa puertas cerradas y lo suspendió luego de los serios incidentes en la sede independiente es que no está garantizada la seguridad no es porque no queramos jugar el partido y porque le tengamos bronca o algo por el estilo a la gente de Atlético Tucumán sino que no está garantizada la seguridad del partido para que se juegue mañana no digan boludeces acá en el chat porque yo sé que es mentira a ver qué pasó opa insulto hacia mí ah bueno la piba del rojo vos pedazo de hijo de P también sos cómplice de esto no te vimos poniendo el pecho vos también reprimiste al hincha de Independiente esa noche de Copa de 2017 por una bandera afano y no lo olvidamos es verdad esto es verdad tiene razón la piba del rojo sin heroica Kai tiene razón sin heroica Kai sigamos viendo lo que dice Pablo Carrosa o le peguen un balazo de goma entonces ese hincha de Independiente es el que merece votar después está la cuestión política y esto también es una situación en la que yo quiero entrar y me quiero meter y me quiero involucrar porque no puede ser que la oposición no esté presente en una marcha de Independiente viejo tiene que estar la oposición la verdad que Fabián Dóman a mí me cae bárbaro trabajé un tiempo no pero está suspendido recién hace un par de horas se suspendió el partido Iván es probable que internet no lo haya actualizado pero el partido no se juega me parece buen tipo pero Dóman hay que sacarse la corbata el saco poner los pies en el barro y acompañar al socio común al tipo de pie que quiere lo mejor para Independiente Juan Marconi me parece un pibe de hecho creo que es el que más se involucra de todos los que están en la oposición de Independiente con una agrupación metiéndose para mí está mal hecha la alianza en el camino Grindetti yo soy muy crítico de Grindetti creo que tiene muchísimo que ver ese sector del macrismo queriendo sacar a Moyano no por Independiente sino por una cuestión política entonces no nos comamos el verso que solamente van por Independiente tanto oficialismo como oposición acá hay una cuestión política donde Moyano tiene que ver con el sindicalismo y donde lo meten a Grindetti que es intendente de Lanús los vecinos de Lanús lo votaron a Grindetti para que le solucionen los problemas se ve que el tipo está al pedo y dice bueno ya que está vamos a meternos en Independiente situaciones que yo no está al pedido en realidad o sea está buscando está viendo que Independiente es un gran negocio o sea el fútbol en realidad en sí cualquier club de fútbol es un gran negocio entonces trata de meter la cola como para poder tener algunos intereses del club justamente al que en este momento se encuentra en conflicto y que es más fácil pegarle realmente no las entiendo porque creo que un presidente de un club de fútbol o de una institución deportiva le tiene que dedicar las 24 horas al club porque para eso los votan entonces en el camino de todo esto aparece gente vinculada por supuesto a la política que lo único que quieren es sacar a los Moyano los Moyano cercanos al gobierno a un sector del gobierno Bernie aparece hincha de Independiente y qué casualidad que la política Bernie es hincha de Independiente no tenía ni idea que si empieza a repartir balazos de gomas Bernie yo te lo digo no le caigas a Paricio la Previdi acá no tiene la culpa porque yo sé que lo más fácil es culpar al titular de la Previdi de todos los quilombos relacionados al fútbol y acá yo voy a defender a Paricio y a la gente que trabaja en la Previdi porque viene haciendo prevención porque suspendió el partido Independiente de mañana sabiendo que podía llegar a haber un muerto entonces yo me saco el sombrero con esa gente que quiere hacer bien las cosas cuando el resto las quiere hacer mal muy mal las quieren hacer porque en Luján la Previdi no tuvo la culpa del muerto hubo un comisario que se hizo el boludo hubo una policía que se hizo la distraída y tuvieron el quilombo y acá pasa lo mismo entonces Bernie Kicillof Moyano y compañía sabían cómo iba a terminar la marcha de hoy y también lo sabía Doman Juan Marconi Rudecinto toda la política de Independiente lo sabía porque hasta Ducatenseiler en el programa con mi amigo Flavio Azaro dijo el otro día cómo iba a terminar esto porque se sabía porque se olfateaba porque podía llegar a haber un muerto en cualquier momento y en el camino todas las facciones de la barra jugando su propio partido infiltrados porque los barras estaban infiltrados estaban todos créanme que estaban todas las facciones por ahí no los cabecillas no se fueron a mostrar por supuesto pero que mandaron gente a empiojar la situación de un lado y del otro yo se los garantizo yo se los aseguro entonces esto es hoy Independiente esta es la pintura de Independiente con gente común pasándola realmente muy mal por reclamar lo que le corresponde yo sé que pronto va a haber elecciones porque repito y esto es información hoy me dijeron Moyano dijo basta Moyano se dio cuenta dentro de la película que mucho yo no sé hasta dónde va a haber elecciones en lo inmediato lo dudo que Moyano quiera que haya elecciones y creo que lo que tiró ayer el comunicado de Agrupación Independiente es una falacia total pero bueno muchos le querían vender que Independiente no era una cuestión solamente del macrismo y de cuatro gansos que lo querían joder se dio cuenta que había un montón de gente común que le estaba pidiendo elecciones porque quiere el bien para Independiente entonces posiblemente Moyano haya hecho algo bien en todo este camino que va a hacer se va a correr va a llamar a elecciones yo creo que ni siquiera se va a presentar habrá que ver si se presenta Maldonado o quién por el oficialismo y después tendrán que votar no sé si Rudecindo va a juntar la lista con la de Doman yo la verdad que creo que Doman va a ser el próximo presidente de Independiente Rudecindo tira más para el lado de Moyano que para el de Doman no seamos o sea el que puso a Rudecindo ahí para que pueda ser electo fue Moyano ¿para qué? para peantarle voto a Doman y ni así le funcionó pero bueno pero porque cae por decantación evidentemente la gente si quiere sacar a Moyano va a votar oposición aún sabiendo que la oposición viene con un montón de falencias con una lista armada a las apuradas con gente de la política con el grupo Champagne que todo el mundo dice el grupo Champagne va a gobernar independiente que un día está con uno otro día están con otros nunca se entiende bien para dónde juegan si a mí me gustaría saber que la policía que Bernie en algún momento expliquen esta situación de reprimir de tirarle balazos de goma a la gente una cosa son balas de dispersión y otra cosa son balazos de goma y yo acá repito muchas veces le caemos a la policía y yo también me pongo en la piel del policía común del tipo que tiene que ir a que lo escupan a que le tiren un piedrazo yo no hago foco en ese policía si hago foco en el jefe de calle buenas noches en los deportivos fue lo mejor suspender el partido graf tiene que meter la reserva nunca vi esto en independiente nunca vi perder al rojo cinco partidos con racing una vergüenza igual creo que estás equivocado en la estadística el último partido anterior al que jugamos contra racing el que perdimos el último el partido anterior había ganado independiente este si no recuerdo mal están equivocados en la estadística chicos me parece promiedos gracias a la gente promiedos por mal que no le guste que hagamos esto pero bueno primera planteles equipos y planteles datos de torneo copa de la liga como era independiente y miremos las estadísticas ante racing el último partido perdimos 1-0 correcto pero quiero ver el historial y el historial no me lo muestra por qué no me lo muestra acá historia ficha del estadio historial acá este historial acá pimba ven el último partido lo partimos con gol de auge y el anterior lo habíamos ganado con gol de silio romero si no se acuerdan cuál era el partido no está acá el video la puta bueno pero ganamos este partido el que día el 8 de agosto de 2021 hace un año casi pero habíamos ganado no son los últimos 5 partidos que perdimos contra Racing perdimos solamente uno el anterior si lo habíamos perdido con un con un gol de Díaz y el anterior también pero el anterior habíamos ganado nosotros o sea los últimos partidos dentro de todo están bastante parejos que algunos quieran acordarse de alguna cosa de que Independiente perdió los últimos 5 partidos es mentira es mentira es más seguimos teniendo el historial a nuestro favor 22 partidos a favor la bala de gama no a los hinchos verdaderos tal cual sigamos viendo bueno ese era mi directo sigamos viendo cuántos tenemos 22 personas gracias a las 22 que están se están sumando aquí y sigamos viendo lo que dice Pablo Carrosa que para mí es el periodista deportivo más sincero del fútbol argentino que tiene gran info a pesar de que en algunos momentos algunos lo detesten pero es es show lo que hace y lo que muestra acá en YouTube creo que la parte más sincera es la mejor parte de él creo que es un gran canal el que hace el oficialismo quiso calmar las aguas hasta apelar no me salía la palabra apelar pero todos sabemos que hasta que no haya documento firmado eso no va a pasar tal cual ganamos un clásico en los últimos 5 si le llevamos 22 diferencias este no de los últimos 5 ganamos 2 y ellos ganaron 3 creo a ver es un 2 3 4 5 ganamos nosotros 1 ganaron ellos 1 a 1 2 a 1 Racing 2 a 2 3 a 2 chicos no se dejen engañar por lo que dicen en el comisario en la primera de Avellaneda que está repleta de quilombos que todos los partidos tienen un problema y esto viene desde hace tiempo Avellaneda es tierra de nadie en todos los partidos hay no se han dado una cancha independiente 19 de marzo cuando fue ese no me acuerdo encima la empresa ganó partidos de copa de liga que no se computan por no ser campeonatos bueno no importa a ver que es encima la empresa ganó partidos de copa de liga que no se computan y bueno a los partidos no oficiales no pueden computarlo muchachos van en todos los partidos rompen autos trapitos barras quilombos siempre entonces la policía se tiene que hacer cargo de lo que pasa habitualmente y de esta protesta en la sede también porque no supieron cómo manejar el operativo todo el mundo o los partidos de copa de verano también se computan no los partidos de copa de verano son partidos preparatorios son amistosos sabía lo que iba a pasar y aún así lo dejaron chicos no hay posibilidad de que Moyano haya hecho socios acá de los camioneros que ni siquiera son hinchas para ponerlo al caradura de Maldonado y ganarlas perdón por la desconfianza es que pasó eso no ahora solamente Gustavo pasó en en los años anteriores y de esta manera hay muchos camioneros que no son hinchas independientes que manejan carnet de socios eso es increíble que esperaban que la gente de Independiente no puteara esperaban que dijera Moyano por favor podés irte del club que nosotros necesitamos votar lo iban a putear a Moyano a la salida se sabía que esto iba a pasar entonces como no fueron capaces de poder prevenir esta situación así como suspenden el partido de mañana como no se dieron cuenta de que el pueblo de Independiente estaba caliente y que podía venir gente infiltrada por supuesto yo repudio todo lo que fue agresiones a periodistas a gente que fue a poner el cuerpo que fue a trabajar y que la pasaron realmente muy mal también ojo los periodistas con los mensajes que dan nosotros nos tenemos que hacer cargo como periodistas de los mensajes que bajamos de un lado y del otro de un lado que no sea crítica despiadada a Moyano simplemente porque nosotros estamos políticamente enfrentados a Moyano y que tampoco haya canales que defiendan a Moyano y que le peguen a la gente común porque la gente común no fue a tirar piedra los que tiraban piedras eran infiltrados de diferentes facciones de la barra ustedes me habían dicho que no había infiltrados más de uno acá me dijo que no había infiltrados yo había yo me había cerciorado me había corroborado la info y sabía que iba a haber infiltrados lo dije en videos anteriores no sé si lo tuvieron o no porque tuvieron muy pocas vistas ¿por qué? porque hablo de política básicamente y dije que iba a haber infiltrados o sea sabía de antemano que iba a haber infiltrados y hoy corroboré que hubo infiltrados y Pablo Carroza me acaba de confirmar justamente que hubo infiltrados también así que no digan que no hubo infiltrados porque los hubo que fueron justamente a eso para que después algunos medios dijeran que la culpa era de la gente y no de Moyano yo pongo las manos en el fuego por el hincha de Independiente Común que fue a reclamar y que no tiró una sola piedra las piedras las tiraron los infiltrados no se hagan los boludos los periodistas y digan las cosas como son repito de un lado y del otro y estoy repudiando amenazas agresiones balazos de goma móviles rotos a uno le robaron la funda del micrófono para mí es mucho más fácil a través de un teléfono con un micrófono desde un estudio desde una habitación y sé que es mucho más difícil ir a poner el cuerpo pero los que están en estudio hablando boludeces en general simplemente para hacer quilombo políticamente meterse en el medio de la grieta que atraviesa Independiente y por supuesto llega a esta cuestión nacional del moyanismo del kirchnerismo contra el macrismo entendiendo que el grupo de Doman y compañía viene por los amarillos y del otro lado están los verdes entonces en el medio está el rojo y el rojo es el color que ama profundamente el hincha de Independiente y el hincha de Independiente no se merece atravesar por esto le tomaron el club se lo llevaron para una cuestión política y sindical armaron barra brava fuerzas de choque inventaron armaron causas entonces déjense de joder con Independiente se lo digo a todos los sectores llamen a elecciones preséntense y laburen por Independiente viejo el hincha del rojo no tiene por qué estar en el medio como rehén de una situación política simplemente porque se la están midiendo a ver quién la tiene más larga porque en el camino hay pibes heridos hay chicas heridas hay señores mayores que fueron a defender a Independiente a la puerta de la sede no tiraron una sola piedra y se tuvieron que correr porque no podían respirar y se lo tenían que llevar los propios hinchas entonces déjense de joder no le sigan haciendo daño Independiente a mí no me importa el descenso ya a mí no me importa la cuestión deportiva esto no es fútbol esto va más allá del fútbol es una situación institucional gravísima porque lo peor que le puede llegar a pasar a un club es no poder elegir es que los socios no tengan la libertad para poder elegir a sus autoridades Independiente va camino al año de no poder votar entonces señor Moyano con todo respeto se lo digo llame a elecciones yo no tiro piedras yo simplemente hago periodismo llame a elecciones como marca el estatuto preséntese en las elecciones y que el hincha de Independiente elija a las autoridades Bernie a estar atento y a no usar a Independiente para la política porque da la casualidad que siempre hay problemas relacionados a esto no se hagan los boludos la culpa no es de la previde que el hilo no se corte por lo más delgado miren para arriba miren a Kicillof miren a Bernie miren a la cúpula de la policía no se hagan los boludos porque acá por lo menos van a encontrar un periodista que diga las cosas como son o por lo menos esta es mi verdad y es lo que quiero expresarle al hincha de Independiente que hoy la está pasando mal cierro como arranqué duele Independiente duele los periodistas partidarios sin poder informar porque saben que los aprietan en la semana aprietaron a dos periodistas partidarios a mi no me aprietaron esta semana pero recibí aprietes antes gracias Pablito duele que me llamen para decirme que si yo sigo hablando de Independiente me van a plantar falopa en el auto me van a armar una causa me lo están avisando desde hace tiempo Independiente es peligroso por eso nadie se anima a hablar los hinchas cuiden a los periodistas partidarios a los que le gustan a los que no le gustan cuiden a los periodistas partidarios porque los pibes la están pasando mal de verdad por estas horas los están apretando todo el tiempo están yendo a poner el cuerpo y en cualquier momento le ponen los ganchos lo suben a un patrullero y le inventan una causa de cualquier cosa de los dos lados del oficialismo y de la oposición quiero un presidente de Independiente presente que defienda a Independiente desde el lugar de los hechos ni de un estudio de televisión ni de una intendencia desde Avellaneda quiero ver como putean a Moyano pero desde el lugar de los hechos sin tirar piedras haciéndose valer el derecho como socios y en este caso como oposición caja de comentarios abierta para lo que tengan ganas gracias por estar del otro lado se suscriben comentan porque ya saben lo importante acá es lo que piensan ustedes gracias lo pienso yo porque mi opinión es una más dentro de tantas simplemente pongo la cara para que ustedes pongan la voz yo soy la voz es lo que no tienen voz en este canal tienen todas las voces del mundo para que den su parecer y en definitiva también se puede armar un lindo espacio de debate gracias por la buena onda y hasta la próxima bueno editorial muy bueno de de Pablo Carrosa suscríbanse denle like la verdad que es un excelente canal el que tiene es de opinión que tiene la verdad vale la pena y dice lo que realmente pasa al que no le gusta agua y ajo pero es un tipo que va con la verdad te puede gustar como lo comunica o no pero siempre dice la verdad eh que más que más estoy buscando info bueno están enojados los hinchas con ritondo y con razón muy enojados y no hay más novedades no hay más novedades en cuanto a lo que es independiente uh esta imagen es terrible este fue un acto de amor Lucas Arseno estuvo adentro esto quiero verlo porque sé que estuvo adentro Lucas Arseno licenciado en marketing estudiante de diseño multimedial amante de los deportes club atlético independiente pero pudo acceder a lo que fue la asamblea o sea pudo estar ver todo desde adentro de la sede eh Franco dice andate Moyano nos mandaste la policía a tirarnos tiros a los hinchas y a los socios de eso no se vuelve Franco vos estuviste porque hasta ahora estoy tratando de hablar con alguien que haya estado y nadie quiere hablar lamentablemente el fútbol va hacia un gerenciamiento ya hay clubes gerenciados en Argentina no pueden blanquear hasta que no cambien los estatutos quieren voltear al rojo a San Lorenzo es triste dice Guille eh si Franco querés hablar si fuiste a a lo que fue hoy el quilombo de independiente del club te lo agradecería si querés hablar invitado decime por donde te llamo y te llamo no lo hagas público acá hacerlo de manera privada cosa de no filtrar ningún número o dato personal tuyo cosa de cubrir tu identidad entonces lamentablemente el fútbol va a ser ingenieros ah ya lo veré Leandro Núñez esperá sos mi primo yo tengo un primo que se llama Leandro Núñez no creo que esté mirando ahora el streaming a ver abrir no se ve la puta se ve muy chica la imagen no no sos no sos pero sos muy parecido a un primo mío y tenés el mismo nombre eh va muy parecido no tenés el mismo nombre que un primo mío los socios tienen que votar el club es nuestro no de las sociedades anónimas tampoco es una sociedad anónima es un gremio el que lo tiene tomado que es el gremio de camioneros este quería ver lo de Lucas Arce ¿de dónde salieron esos videos? ¿cómo hizo para ponerlos si no no lo encuentro en ningún lado loco Lucas qué lástima qué lástima o sea no estaba en el en el twitter personal del gracias Miguel Escobar por el follow en youtube muchísimas muchísimas gracias a todos los que están les agradecería con un like les agradecería con un comentario con y con suscribirse que me ayudan un montonazo pero bueno hoy la verdad que no no lo dije porque no tenía ni ganas de decir de ver no tenía ni ganas de expresar y algo como para a favor mío o sea algo que me pueda favorecer a mí la verdad que no no es con esa intención el streaming el streaming directo o como quieran llamarlo está buena las imágenes que sacó Lucas Arce desde adentro de la sede imaginate escuchar a Zaro en crónica hablando de nosotros que nos vamos a la B que somos una carcasa etc que no va nadie que fueron 400 que son pocos etc ya es el colmo nunca vi en mi vida esto ay por favor a Zaro le vas a hacer caso estuve en la sede y había muchos nenes y mucha gente grande la mayoría éramos socios e hinchas comunes que lo único que queremos es que le vaya bien el club Franco tenés ganas este de hablar conmigo por un llamado o por algo por el estilo o sea me gustaría ver hablar con alguien que estuvo allá porque la verdad que no conozco a nadie no creo que no creo yo soy de los vecinos pero los que tienen que hacer los socios es tomar la sede a lo que cueste y sacarlo sí perdona fíjate lo que puso Verone Cabrunatti a ver que puso Vero Verónica Brunatti síganla Vero Brunatti a ver que puso abrazo a los hinchas independientes ay que mal que estoy con la lengua hasta ahora abrazo a los hinchas independientes ojalá recuperen pronto el club esta imagen dole eso lo vi el club es de los socios independientes tienen derecho a manifestarse contra esta dirigencia que se dañó del club la represión que sufrieron hoy es lamentable tarde o temprano recuperarán el club pero la justicia debe investigar la comisión directiva y a los mollanos por este desastre acá dicen más de 15.000 aquí en vez de 5.000 15.000 más de 15.000 hinchas independientes compraron la sede para reclamar por las elecciones que hizo el gobierno de facto de mollanos mal donado pero vieron el acceso tesuraron a la prensa y pusieron a la policía de la provincia siempre cuidando a mafias a tirarle balas a la gente la gente reprimida con gases lacrimógenos bien acá no esto no puedo mostrarlo represión policial en manifestación pumba no no puedo mostrar eso perdón no lo puedo mostrar pero bueno no se puede mostrar por una cuestión de de seguridad y demás no me lo permite youtube si lo voy a borrar después youtube no importa pero la idea es que no me borren el directo ahora a Zaro que hable con los negocios que tiene el movimiento blanco con Beligoy que se dedique a su club tal cual este si igual no dice nada fuera de lo normal o alguna novedad de lo que ya estábamos leyendo pero acá que más estaba viendo más los de Martín Roldán que tiene imágenes más inéditas de las que vimos en el día de hoy él estuvo ahí bien por él bala de goma a la vuelta de la sede de Independiente solo 4 de los 28 integrantes de la comisión directiva de Independiente Moyano Bouza Maldonado y Daniel González están presentes en la asamblea los supuestos 100 socios que podían ingresar a la sede Independiente debían anotarse en un listado esto ya lo habíamos dicho donde se publicó la existencia del listado y donde anotarse ustedes lo vieron todo así no si hubiese habido la existencia de un listado yo hubiese habido en serio tal cual Alejandro tenés a tener razón creo que al que menos podemos hablar por más que sea amigo de Carrosa porque Carrosa es muy amigo de Azaro no lo bancamos ni un poquito a Azaro a Carrosa sí Carrosa dice la verdad Azaro es manejado por sobrecitos del gobierno así que no no va acá Azaro y que digan lo que quieran si en algún momento esto les llega a lo que acabo de decir me chupa 3 huevos y no le pienso responder qué maíz qué maíz qué maíz quiero ver algo nuevo y no hay nada nuevo ya creo que va sí hay un montón de imágenes pero no son publicables chicos son muy fuertes para publicar hola Agustín cómo estás bajaron la transmisión de hoy de la cuna de la cuna al cajón de la cuna al infierno de YouTube no tengo entendido que le robaron el celular a ver de la cuna al infierno quiero ver porque me dijeron que robaron el celular vamos a ver una hora ocho esto fue la radio hace un día atrás pero el directo de hoy lo borraron qué lástima boludo qué lástima que borraron el directo sé que le habían robado el celular no sé si tienen canal de Twitch a ver Streamlabs no no, no tiene canal de Twitch pero a ver si publicaron algo con respecto al robo no no hay nada publicado de la cuna al infierno yo la vi entera la borraron no, no duraba dos horas horas y media estaba toda la represión filmada sí, estaba ah, lo borraron por eso pero terminó tengo entendido que terminó robándole celular o sea con la transmisión estaban haciendo la transmisión a través de un celular y le robaron el celular tengo entendido eso y que por eso se cortó sin embargo no dice no veo en su página de internet que hayan dicho algo a ver en su Twitter se dijeron algo del choreo a ver acá hay algo algo que podemos enterarnos a ver pobre vive viejo esto acaba de pasar hace minutos durante la transmisión en vivo de la cuna de infierno se aguantaron los balazos y los gases y encima se va sin celular a su casa propongo que se haga una coleta independiente familia de la cuna del infierno respondió gracias por la difusión Juanpi enorme gesto estamos esperando a saber si Agustín nuestro periodista se encuentra bien ni bien tengamos novedades lo mantendremos al tanto la robaron nos confirman que hace dos horas dice de la cuna del infierno nos confirman que Agus está bien perfecto pero quiero ver que es lo que ocurre no sé si lo podré mostrar a ver lo voy a mostrar no se ve nada pero aparentemente si le chorearon me levantó temperatura la placa video no está más que bien fijante muy independiente ahora vamos a verlo primero vamos a ver lo que ocurrió con los chicos de la cuna del infierno que aparentemente sufrieron un robo o le han pegado sobre todo Agus uno de los periodistas de la cuna y queremos ver según ellos está bien o sea hace dos horas confirmaron que estaba bien después de este de este hecho que estamos por ver en este momento no se llega a entender lo que lo que ocurre pero evidentemente o sufrieron sufrieron en algún ataque o sea o lo han golpeado o lo le han robado la verdad que no se llega a entender lo que ocurrió con la gente de la cuna del infierno sin embargo dicen que está bien seguramente por lo que leí en el tweet le habrían robado el celular y que pedían que hagan una coleta para poder recuperarlo para recuperarlo no sino comprar uno nuevo es una de las herramientas de trabajo con la que trabaja de la cuna del infierno pero bueno es lo que ocurrió y esperemos que no vuelva a suceder algo así yo quise hacer esto hoy pero vi que no estaba la mente como para hacerlo porque me iba a ocurrir lo mismo y la verdad que no estoy para que me estén choreando un celular fijate muy independiente me dice dice me robó me robó muy independiente a ver vamos a buscar el muy independiente muy cai así se fueron la policía llevándose de a poco se va calmando el clima no está che a menos que sea la página a ver muy independiente muy independiente aquí no no hay info sobre no sé en qué lugar lo viste Diego ahí donde estaba dice eso donde estaba ¿eh? ¿no tenés un link o algo por el estilo como para que lo puedas ver? yo no lo veo Diego igual esto es para retuitear la verdad que no se puede permitir lo que ocurrió con periodistas loco ¿qué culpa tienen los periodistas mostrando todo y que le tengan que chorear un celular hermano vale 2022 hermano un celular ¿para qué carajo quieren un celular? mostrame el link porque no lo encuentro lo viste en YouTube está bien pero yo no lo encuentro se entiende necesito el tweet necesito el video si no lo tengo el video a ver va a ser un último intento acá pero acá en De La Con en infierno tiene asamblea especial análisis picante vamos a poner hoy filtros hoy pimba salida de huevo como ya no 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 está en YouTube no está a menos que sea acá a ver no pero esto no 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 es esto no es esto lo viste en YouTube pero lo habrás visto en vivo a ver lo guardé acá está Juan P Perimbeli publicó esto yo hablé con Mati y bien me responde aviso a ver qué dice Mati cómo andás leeme cuando puedas primero te felicito por tu laburo impecable de hoy le pusiste el pecho a una situación horrible vi lo que pasó en vivo al chico de la cuna le robaron el celular pobre viste le robaron el celular tenés idea quién estaba hoy en YouTube teníamos pensado armar una coleta si nos facilita el CBU del mercado libre mercado pago querrá decir lo publicamos y le damos difusión este es un mensaje que le mandó a Matías Martínez pero no sé si habrá tenido alguna respuesta en total solidaridad con la gente de la cuna del infierno y Agustín del mismo medio retweet bueno chicos creo que no no hay nada más que aportar bronca indignación nudo en la garganta todo lo que se le pueda ocurrir si me pasó durante el día de hoy tengo que sacar esta imagen porque estoy mirando el mismo 22 personas en este momento gracias a las 22 personas que me mangaron hasta este momento después de dos horas y cuarto de directo y streaming les agradezco pero un montón no puedo mostrar más por cuestiones lógicas de de violencia y demás que youtube no me permite publicar a pesar de todo creo que impringí bastante las normas pero espero que no no ocurra nada a ver que dice rana vos pusiste un video hace 5 minutos de doctor twitter que dice eso no entiendo nada de lo que pone eso diego no entendí no entendí rana vos pusiste un video hace 5 minutos de twitter que dice eso no sé a que te referís hace 5 minutos estaba en directo no puede ser a menos que hayas retuiteado algo de otro video pero no es que yo lo haya publicado que se yo no sé a que te referís necesito que me expliques bien a lo que te referís diego no sé si venís con delay o qué pero bueno yo estuve buscando lo que vos me pediste a través de youtube y no está está en twitter y grabado como se pudo pero bien dentro de todo está la prueba y lamentablemente no hay manera de recuperar el celular por ahora hubo mucho choreo de celular en la convocatoria sí y porque hubo muchos infiltrados se ríe ericuarrientos no sé de qué pero bueno nada más creo que es todo por hoy esperemos que en el día de mañana sea un mejor día tengamos mejores noticias de independiente les invito a dejarme un like a suscribirse al canal me ayudan un montón por más que les guste o no les guste bueno si no les gustan no están obligados a hacerlo pero me ayudan un montón si les gusta lo que estamos haciendo y lo que estoy explicando y de la manera entiendan que a esta hora ya la cabeza a mí me hace así y se me traba el pati por eso puede ser que no hable no mogle correctamente y diga cualquier barbaridad hubo un hincha detenido por la policía después del quilombo estando en un restaurante hubo más detenciones sí sí lo estuvimos mostrando previamente tristeza amigo porque la verdad no se ve nada allá a lo lejos independiente es rehén de un sindicato tal cual me estoy yendo así que chicos muchísimas gracias por todo por el aguante gracias a los no hinchas de independiente que nos dieron todo su apoyo este y gracias a los hinchas que bancaron la represión policial durante la tarde de hoy se tuvieron que comer gases lacrimógenos y demás pero la verdad que hay cosas que no se pueden tolerar allá en independiente gracias a todos ustedes esperemos que en el próximo video podamos hacer algo más copado tengamos mejor información o algo por el estilo la verdad que por el momento la información independiente es mala por más que digan que no van a apelar el fallo de que haya elecciones y demás pero bueno por lo visto va a estar complicada la elección no sé qué va a ocurrir durante la elección quién va a poder votar es toda una vuelta terrible quién va a poder postularse como presidente realmente este quién del oficialismo va a querer agarrar este fierro caliente Moyano querrá seguir siendo presidente independiente después de esto vaya uno a saber vaya uno a saber nada más gracias a todos abrazo enorme a todos los hinchas del rojo hoy nos sentimos mal pero esperemos que podamos recuperarnos de esta mala de este mal momento que estamos viviendo nada más chau a todos gracias todo rojo gracias gracias Gracias.